Música Estoy mirando como van las obras o como viendo como me van acabando los diurnos como me está transformando pero bueno, si son cosas ya del destino Música Aquí lo tenía yo el negocio mío ¿Y cómo era de grande? No, sí tenía por ahí 3 metros de ancho por... como por 15 de largo era larguito, era grandecito ¿Y quedaba entre qué y qué? No, quedaba aquí en toda la... aquí que había dos lavaderos un lavadero, aquí quedaba el lavadero y allí quedaba un almacén yo estaba entre el almacén y el lavadero y más allá había otro lavadero ¿Cómo se llamaba tu negocio? Un negocio se llamaba Servicio Eléctrico Automotriz El Quil Ruiz Música 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 No, uno siempre está de acuerdo con la transformación pero lo que uno no está de acuerdo es con la moda la forma como lo sacan a uno que con engaños, que lo van a reubicar y no lo reubican nada eso es que le van a pagar una plata, le pagan otra y eso es lo que uno no está de acuerdo con eso Música 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 Trabajo aquí hace ya 32 años ¿sabes que trabajo de aquí en el barrio Naranjal? Pero yo empecé, fue en la de 65 entonces yo fui el primer desplazado de allá yo lo tengo aquí en estos juguitos aquí con la muchacha esa de los jugos Música 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 Este es el pedacito Este pedacito aquí tengo mi negocio, aquí trabajo en esta mesita aquí están los, un soldador y un cargador de baterías y entonces por aquí tengo unos repuesticos y quiere ir para adentro y aquí tengo unos repuesticos que siempre ahí mantengo unos repuesticos Música Música Hay veces necesito unos mar Allanqeito, alternadores, switches Música Música ¿Era más grande? Sí, claro, a lo más grande y a otro lo compartía con otros, con los mecánicos. ¿Ten tus amigos? No, yo sí, uno sí se fue para el caracol. Otro muchacho ya trabaja en la calle. ¿Y su especialidad? ¿Qué es su área? No, sí, la parte eléctrica automotriz. Esas luces, arranques, alternador, batería. Sí, todo lo que sea sistema eléctrico automotriz en general. Aquí en este momento estoy arreglando un limpiabrisas, que eso lo coge la parte eléctrica del carro. ¿Qué es el limpiabrisas? El limpiabrisas es el motorcito que limpia la brisa del carro. No está trabajando bien, está muy débil, entonces eso se baja, se le miran las escobillas, se lubrica, entonces para que hay veces se quema, se embobina. Entonces aquí en este momento puede ser nomás como escobillas y lubricarlo, que le falta fuerza. El buje está malo, porque ya se acabó, ya se engastó. Esto vale por ahí 40, 50 mil pesos. ¿Y vos tenés familia? Sí, claro, bastante. ¿Y bastante es cuánto? Son nueve hijos. ¿Cuántos? Nueve hijos. ¿Nueve hijos? ¿Por una misma esposa? No, no, con varias. ¿Y cómo haces, Manuel? Ah, no, ya, bueno, yo trabajaba bueno, ahí me iba muy bien aquí primero, sí. Ahí los levanté a todos. Ahí tengo una niñita todavía, pero bueno, está una niña pequeña, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos para adelante, no, ya. A mí me da bien más, gracias a Dios, en el trabajito. A mí me da bien más, gracias. Venían los padres con los niñitos en brazos y ya vienen los hijos, ya traen los carros los hijos. Más de un cliente tengo así ya, que vienen los hijos ya. ¿No hay miedo a que tu oficio se pierda? No, sé si empezará un poquitico, pero no. No, porque estos también son nuevos, pero vea. Ya eso viene electrónico, pero uno, eso lo trabaja un muchacho que trae electrónica. Entonces no, la parte siempre viene a ser lo mismo. La bombillería viene a ser lo mismo, eso no cambia. Y el alternador es casi lo mismo y el arranque lo mismo, eso no. La bombillería viene a ser lo mismo, eso no cambia 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 lo mismo. La bombillería viene a ser lo mismo, eso no cambia 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 lo mismo.